Así es María Paula, muy buenas tardes, las saludamos desde el centro de la ciudad para contarles que en el mes de mayo los maestros de Colombia y en especial del departamento de Caquetá pues tienen previsto realizar un paro de 48 horas para reclamarle al gobierno nacional el incumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado. Para ampliar esta información en el departamento de Caquetá se encuentra Abraham Medina, quien es integrante del sindicato de AICA. Profe, hablemos un poco sobre eso. Sí, efectivamente se va a realizar el 9 y 10 de mayo un paro de 48 horas por los incumplimientos del gobierno. Se comprometió desde el año pasado en los acuerdos a llevar al Congreso de la República un acto legislativo para resolver la financiación de la educación, al momento no ha habido nada. Lo del PAE, lo de la alimentación es un verdadero desastre, lo de la jornada única es una improvisación, lo de la construcción de las aulas y los colegios que se comprometió a hacer está en nada y hay una intención de congelar el escalafón para los maestros nuevos del 1278. Por esa razón el comité ejecutivo atendiendo la decisión de la Junta Nacional aprobó entonces un paro para esa fecha 9 y 10 de mayo. Aquí vamos a contar con la presencia de un ejecutivo de FECODE que se llama Francisco Torres, pero igualmente en los municipios vamos a desarrollar asambleas el primer día y el segundo día. Vamos a adelantar movilizaciones en las capitales de tal manera que aquí en el municipio de Florencia pues vamos a contar con la presencia de todos los municipios, delegaciones de los maestros para que de esa manera sigamos ratificando que el gobierno debe cumplir los compromisos y por esa razón vamos a participar de esa importante convocatoria que ha hecho FECODE a nivel nacional. El año 2018 apenas está iniciando y ya hay un primer paro sobre este incumplimiento. ¿Qué se viene más para el departamento de Caquetá en el tema del sindicato? Bueno, tenemos que decir frente a la situación de la educación que venimos de un paro de 24 horas que hicimos el 21 de febrero, estamos impulsando el paro de 48 horas para 9 y 10 de mayo, pero ha dicho FECODE que no se descarta en un momento determinado de un paro nacional indefinido por la irresponsabilidad de este gobierno. Y pasando pues en el tema del movimiento sindical, vamos a participar masivamente el primero de mayo en las manifestaciones que se van a hacer, que se acostumbran, todo contra la política económica y laboral del presidente Santos, son contra el modelo económico, un modelo que la experiencia ha demostrado que es un desastre no solamente para los trabajadores sino del país en los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe y en los ocho años del gobierno de Santos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Abraham Medina por esta información. María Paula, esta es toda la información que se origina desde el centro de la ciudad. Siga usted con más información en estudio.